Buenas noches, un saludo para todos los apostadores del Pijao de Oro y para todos ustedes que nos ven a través de arroba sorteo el pijao de oro, arroba gana gana oficial y el canal 104 de Claro PIC. Este es el sorteo 69-62 para el día de hoy, 6 de marzo del año 2022. Saludo a los delegados que supervisan, ellos son de Gana Gana y la Lotería del Tolima. Muy bien ha llegado el momento de conocer el número ganador de esta noche. Muchísima suerte para todos los apostadores. Los miércoles y domingos aprovecha el gangazo de Gana Gana con el chance de tres cifras de 3.000 pesos en adelante para que te puedas ganar el 50% más en el premio y si lo compras en modalidad de semanario recibirás el mismo beneficio. Con Gana Gana, ganas más y el número ganador de hoy es... 8 0 1 0 80 10 8 0 1 0 Es el número de esta noche, señores delegados. ¿Es correcto el resultado? Es correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los ganadores. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes en el departamento del Tolima. No olviden acercarse a los más de 579 puntos y canales de venta Gana Gana a jugar allí su pijado de oro. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz noche para todos ustedes.